¿Cuáles son los nombres confirmados, señor Maidana? ¿Cuántos partidos políticos están dentro de esta concertación? Y dentro de la concertación, para la presidencia casi estamos todos los partidos que nos sumó el gobierno. Ya, ¿Encuentro Nacional está...? Encuentro Nacional, Tachua Querida, País Solidario, PDP, PSI, Demócrata Cristiano, Partido Revolucionario Federalista, Partido Liberal. Entonces, todos los partidos estamos unidos y algunos movimientos sociales también. Ya, ya. Bueno, ¿y para el tema de los cargos plurinominales, qué sistema van a adoptar? Es por una alianza. Ajá. Por una alianza. Una sola lista, por una alianza. Yo creo que el panche querida es lo que lanza su candidatura propia, pero después... Ah, el presidente de Azúcar y su candidato propio para la junta. Ah, ya, ya. Pero después, el resto de todo, toda alianza. Ya. ¿Cuántos cupos van a tener la tercera fuerza, por decirlo de alguna manera? Y lo que yo te puedo hablar es decir, encuentro nacional, que se quedó con un cupo. Un cupo. El resto no sé cómo está la negociación, por esto... La mayoría de los otros partidos hicieron a nivel central de acuerdo, entonces... Trácticamente yo no tengo conocimiento de lo mismo. Exacto. Entiendo. ¿Usted se candidata a algún cargo, señor Maidana? Y yo estoy en la Concejalía Departamentales. Departamentales. Ya, ya. ¿Usted ocuparía ese cupo disponible? Y hasta ahora, salvo que suceda a lo contrario. Exacto. Pero hasta ahora, al menos, estoy como el pre-candidato del partido en Puerto Nacional. Entiendo, entiendo. ¿Y cómo hacen esto después? ¿Va a haber una suerte de legalización a través de una interna? ¿Cómo va a ser? El 18 de diciembre cada partido tiene que legalizar a su candidato. Ajá. Pero meramente formalismo va a ser. Sí, sí. Lo más importante va a ser acá apoyar todo lo que es la conservación. A nivel central, cada uno con su candidato, entonces ahí lo que va a estar venida es la situación. Ya, ya. Pues esto es como una interna normal y corriente que va a suceder, una fuga, o en nuestros casos va a ser como una elección general. Sí. Pues cada partido tiene su candidato, entonces ahí es lo que tenemos que apretar. Sí, sí. Bueno, va a estar linda la interna, entonces, Luis Silva y el doctor Caballero, entonces, por la gobernación. Por la gobernación. Yo creo que va a ser un masivo interesante. Y la ciudadanía también va a tener la oportunidad de elegir al que mejor le presente. Sí, sí. Exacto. En el caso del encuentro, ¿con qué figuras están? Porque creo que me había anunciado usted que estaban detrás del caballero. ¿Se mantiene eso? Se mantiene. Estamos con el doctor Caballero. Así mismo, ¿no? Ya. Y bueno, vamos a ver entonces qué surge de todo esto. Y los plazos todavía no vencen para las inscripciones, ¿verdad? No, las inscripciones ya se hicieron todo ya. Ah, ya está todo. Ya está todo. Todas las inscripciones de las candidaturas ya están todas hechas. Solamente en agosto se tienen que presentar los nombres. Ahora solamente tenemos los pronombres, digamos, tanto en la gobernación, aunque ahí ya está definido todo, ya se sabe que son los candidatos que van a estar plurinominales, por ejemplo, aún no tenemos nombres. Ya, ya, ya. Y también para la presidencia y para la concertación. Ya. Entonces ya definir recién en diciembre lo que va a ser para las generales. Y para la interna que ya se va a tener los nombres de las duplas. Sí, sí. Estamos por ahí, mi amigo. Sí. Yo creo que estamos muy bien. Al menos hay, por más que vamos a llegar a una interna para definir lo que es la gobernación. Yo creo que hay un ambiente de mucha armonía y eso es lo importante. Yo creo que hay un ambiente de mucha armonía y eso es lo importante.